Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que mucha gente siempre solicita acá en el canal y es Carbridge. La única forma de tener esta opción de añadir más aplicaciones al Carplay es gracias al Yelbrick. Así que, si no sabes cómo estarlo realizando, te voy a estar dejando ahí el tutorial en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. En este caso, haremos la demostración con Silio. Una vez que hayamos ingresado, esperamos allá que terminen de cargar todas las fuentes allí en la parte inferior. Luego, no tenemos que estar añadiendo ningún repositorio porque Carbridge se encuentra acá en Havoc. Así que, no hay ninguna necesidad de estar instalando una repo, ya que esta viene por defecto en todos los Yelbricks. Así que, vamos a ir abajo allí en el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del Carbridge y ahí lo vas a tener. En el día en el cual se grabó este video, va en la versión 2.0.12. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Recuerda que este tweak tiene un precio, no es muy barato que digamos, son 10 dólares, pero creo que vale absolutamente la pena. Así que, vamos a tocar allí en el botón de obtener. Luego que se habilita el banner en la parte inferior, lo vamos a presionar. Pero antes de darle ya en confirmar, vamos a tirar hacia abajo esta tarjeta y vamos a instalar otro tweak que también se encuentra aquí en la repo de Havoc. Vas a escribir Carplay. El primero que dice Carplay Hide Labels. Lo que va a hacer este tweak, tal como ves ahí en la captura, le va a quitar el nombre a las aplicaciones. Ya el icono es bastante representativo y va a hacer que se vea mucho más limpio y todo lo que son las aplicaciones en Carplay. Este tweak es totalmente gratuito y en el día en el cual se grabó este video va en la versión 1.0.1. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Ahora este tweak no es obligatorio, simplemente te lo doy como un bonus track por si quieres estarlo añadiendo y darle un toque adicional a tu dispositivo Carplay. Ahora este tweak cuando tú lo instalas no tiene ninguna configuración. Simplemente lo instalas y ya desaparecen los nombres de las aplicaciones. Bueno, le vamos a dar allí en el botón de obtener, ahora sí vamos abajo allí en el banner y ahora aparecen las dos aplicaciones. Le vamos a dar acá en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación termine. Luego se habilita abajo el botón de reiniciar el Springboard, así que lo presionamos para que se haga este Respring, este reinicio rápido. Luego que estemos allí en la pantalla de inicio, vamos a venir acá al icono de las configuraciones de iOS y vamos a estar viendo acá los ajustes que nos permite tener Carbage. Una vez que ingresemos, ahí lo vamos a tener. La primera opción es para que tú puedas estar activando cuáles son las aplicaciones que quieres tú que estén apareciendo allí en la pantalla cuando estés allí en Carplay. Y luego viene acá la aplicación del portal, ya te voy a estar mostrando de qué se trata esta, yo la tengo activada, no puede faltar allí. Y también acá aparece la configuración de Carplay, que es la misma a la cual tú puedes estar accediendo cuando vas a configuraciones, general y luego Carplay. Viene a ser como un acceso directo simplemente. Y luego viene acá todo lo que son los créditos a todos los que han contribuido a esta genial herramienta. Y también ahí el desarrollador colocó un mensaje que dice que ha invertido incontables horas para estar creando Carbridge. Que solamente si tú quieres hacerlo y quieres estar mostrando tu apoyo a través de una donación, son todas siempre bienvenidas. No es obligatorio que lo estés realizando, pero sea cual sea el monto al cual tú quieres estar apoyando, siempre va a ser apreciado y te da las gracias allí. Y aquí lo vamos a tener, si te das cuenta yo ya tengo varias aplicaciones que aparecen que no estamos acostumbrados a que estén ahí de forma nativa en todo lo que es Carplay. Bueno, tú puedes estar por ejemplo ingresando acá a WhatsApp y estar viendo efectivamente el contenido. Puedes estar ingresando a cualquiera de los chats, puedes incluso estar activando ahí el teclado para estar escribiendo. Lo mismo puedes hacer por ejemplo con YouTube. Puedes estar abriendo cualquier video una vez que lo hayas realizado. También lo puedes estar visualizando si es que quieres, no sé, lo adelantamos, lo colocamos acá en pantalla completa y lo puedes estar disfrutando. Y todo esto allí de manera inalámbrica. El dispositivo incluso tú puedes estar haciendo otra cosa, como estar viendo alguna foto si es que así quieres, mientras hace todo lo que es esta reproducción de forma independiente. Conectados, pero al mismo tiempo separados porque funciona cada uno allí en su propia aplicación. Ahora, ¿te diste cuenta que los nombres de las aplicaciones no aparecen? Es porque se los quité, lo hice con un tweak, incluso puedes estar administrando tus paquetes, los tweaks. Acá concilio, puedo venir acá al buscador, vengo acá, activo todo lo que es el teclado y ahí va a aparecer Car Plate Hide Levels. Entonces ingresamos, le puedo dar acá en el botón de modificar y aparece toda la opción de para estarlo desinstalando. Lo puedo quitar, le doy acá en el banner, le doy acá en confirmar. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Le doy acá en realizar un Respring. Si te das cuenta, se hace un Respring. Y la comunicación entre la pantalla y el dispositivo sigue ahí activa. Y una vez que se desbloquea, ahora sí aparecen los nombres y las mismas aplicaciones. Increíble toda esta comunicación. Ahora, si te das cuenta, hay una aplicación que apareció que se llama Portal. Si es que ingresamos a ella, ¿qué es lo que deben hacer todo esto? Simplemente con un toque está reflejando la pantalla. Es asombroso. Hacer todo lo que es la función de AirPlay, el Mirror, el espejo. Este reflejo, si te das cuenta, puedo yo acceder ahora y va cargando y es bastante fluido. Fíjate nada más cómo aparecen allí las animaciones. Todo carga realmente bien. Me parece realmente asombroso. Bueno, ¿y cómo hacemos para que aparezcan más aplicaciones? Tenemos que estar viniendo acá al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que hayamos ingresado, vamos a buscar los ajustes de Carbridge. Y aquí los vamos a tener. Si te das cuenta, la aplicación de Portal, la que vimos recién, acá aparece la opción de estarla mostrando o no. Mira nada más cómo aparecen. Desactivo, se va. La activo, aparece. Es instantáneo. Simplemente tú con esta opción de activar y desactivar, así van a aparecer y desaparecer cada una de las aplicaciones que tú tengas instaladas en tu dispositivo. Estas son todas las que aparecen. Mira nada más, tú puedes estar escogiendo ahí las que quieras. Y si a lo mejor no la encuentras entre todo este listado, tocas acá arriba y aparece el buscador para que puedas escribir el nombre. Y tener finalmente la aplicación que tú quieras. Así que realmente se ha lucido el desarrollador de esta aplicación, Alex. Así que todos los agradecimientos y los créditos porque ha creado una herramienta que realmente nos ha mostrado que salir de la cárcel gracias al jailbreak incluso se aplica a todo lo que es el mundo de CarPlay. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero otra semana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.